La lluvia cultural de Al Sur nos mojará y nos empapará esta semana con recuerdos de cine doméstico a salvo ya en la Filmoteca de Andalucía, con los dibujos poéticos de Felipe Ortega Regalado, con los sonidos celtas de Stolen Knotts y con los pasos de baile del mes de danza de Sevilla, danzando bajo la lluvia esta semana en Al Sur. ¡Suscríbete al canal!